En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señora, instruirnos en la ciencia de la... Bendiciones, pueblo de Dios, donde quiera se encuentre, mirando esta transmisión. En Centroamérica, Suramérica, Europa, como también África y no digamos aquí en Norteamérica, que es donde muchos hermanos, por la gracia de Dios, se unen a esta transmisión. Que Dios les bendiga donde quiera estén y que este día sea un día donde ustedes logren sus propósitos y que, por supuesto, estén en armonía con la voluntad de Dios. Gracias, Dios. Están predicando cuatro canales de televisión las 24 horas del día y los siete días de la semana. Y eso es una inversión grande de dinero. Hay una radio también que hace lo mismo y en total son 54 mil dólares al mes los que hay que tener para que eso esté ahí en los hogares de las personas. Y siendo cuatro grandes ciudades de aquí de los Estados Unidos donde tenemos el alcance con esta transmisión, también estamos seguros que son miles, son miles los que escuchan este mensaje de verdad presente de los tres ángeles. Así que agradecemos a aquellos que oran por nosotros para que Dios nos provea de los recursos y hacer así esta obra. Pero también si usted dice yo no solo quiero orar, también quiero ayudar y aunque sea con un granito de arena, pero yo lo quiero hacer. ¿Cómo hago? Aquí está en la pantalla las formas. No dude usted en participar de esta, digamos, actividad misionera 24-7, que al par que va haciendo eso de transmisión del mensaje de los tres ángeles, va atendiendo enfermos gratuitamente aquí en Shepard, en el Centro de Estilo de Vida de los Tres Ángeles, por quince días con los ocho remedios naturales que aparecen allí en el don de profecía, que aunque otros le han le han puesto más y más y dicen que no son ocho, nosotros nos hemos concentrado en esas ocho leyes de la salud. Hermanos, por supuesto que el que sana es Jesús y buscamos que las personas pongan su fe en él y les ayudamos haciendo lo que tiene que ver con las ocho leyes de la salud, pero les presentamos al médico de médicos, Cristo Jesús. Así que el que viene aquí al Shepard viene buscando restauración física, pero encuentra también restauración espiritual y todo esto sin cobrarle nada, porque con las ofrendas que llegan, aparte de los diezmos, con las donaciones especiales, hacemos esta obra. Y como siempre he dicho, no es mucho lo que entra, ni son muchas las personas que apoyan, no puedo dejar de estarle diciendo todos los días al mundo, tomen en cuenta este ministerio para la obra que está haciendo y envíen acá también diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Recuerden que ustedes pueden enviar cheque o money order al P.O. Box 669 Chepard, Texas 77371 a nombre de iglesia advenimiento. Pueden enviar a través de la aplicación CELE si viven aquí en los Estados Unidos, utilizando el número de teléfono de este ministerio que está asociado con la cuenta de banco, el 214-881-4029. Pueden incluso llamar a ese número y en el instante lo pueden dar de su tarjeta de débito o crédito. Será su servidor el que les ha de contestar, pues es el que siempre carga ese número de teléfono. Recuerde que también usted puede ir a paypal.com y por ahí buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y dar por ahí lo que usted, el Señor, le ponga en su corazón. Ya sea que un diezmo, ya sea ofrenda o donación especial. Búsquenos como Iglesia Advenimiento, repito, en paypal.com con el correo asociado a esa cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, el correo asociado los tres ángeles irving arroba gmail punto com. Ese es el correo asociado de la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento ahí en paypal.com. Puede ir también a la página web de nuestra Iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org y ahí darle clic donde dice Donaciones y seguir los pasos. Y desde el extranjero, no duden ustedes, hermanos, también en participar de esta obra, enviando por RIA, por Western Union, Monigran o transfiriendo de banco a banco el diezmo, la ofrenda o la donación especial que el Señor ponga en su corazón. Y antemano, gracias a los que atiendan el llamado y se unan a esta misión que por la gracia de Dios estamos llevando adelante y que hasta aquí el Señor ha provisto. Hermanos, Dios les bendiga en la medida en que ustedes atiendan esta invitación. Hermano Ángelo, bienvenido usted también, ¿cómo está? Pastor, estamos bien, alabamos a Dios que hoy, lunes, comenzando la semana, Él ha sido con nosotros, ha provisto para que nosotros estemos aquí y usted también nos pueda sintonizar por estas ondas, por este internet. Así que hermanos, agradecemos a Dios, así como decía el pastor, gracias a todas esas personas que el Señor ha puesto en su corazón, que envíen su granito de arena para seguir avanzando esta obra. No te olvides, darle dedo arriba, darle like, suscríbete, suscríbete y comparte estas transmisiones. Hoy tenemos nosotros también un estudio interesante, así que no te vayas, pero no queremos orar sin antes recomendarte que leas la Biblia, lee la Biblia, la palabra de Dios. Aquí encontrarás el camino si andas perdido. Así que vamos a orar, porque hoy vamos a hablar del Mesías. Vamos a comenzar a desmenuzar esta profecía que comenzamos ayer, la de las 70 semanas. Así que oramos para que el Señor nos dé su dirección. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos, glorificamos su santo nombre. Señor, queremos en este momento presentarnos. Nosotros estamos hablando, especialmente en esta semana, sobre tu ministerio personal. Y queremos, Señor, que nosotros podamos ver lo grande de esta profecía a nuestras vidas, al cáncer que tiene esta profecía para nosotros. Señor, solamente usted que pueda abrir nuestros ojos, así que le pedimos que podamos verla. Tal y como tenemos que verla. Ayúdenos también a que al exponerla podamos decir la palabra como tengamos que decirla. Y que el que escuche, escuche también lo que tú quieres que escuche. Gracias, Señor, por su ayuda, por su Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ayer leíamos en la profecía de las 70 semanas que, al pasar las 69, el Mesías aparecería. Por eso el autor le pone a la lección ahora el Mesías revelado, porque vamos a hablar más en detalle de eso. Cuando fue, hermano Ángelo, que se reveló el Mesías indicando que la semana número 70 había comenzado y que edad tenía Jesús cuando comenzó esta secuencia temporal. Bueno, vamos a leer Juan 1.29. Juan 1.29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted sabe, pero quizás a las personas que no sepan voy a decir, en el contexto de cuándo se dice esta frase. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos, esto se dice en el contexto del bautismo de Jesús. Usted puede seguir leyendo en su casa, por razón de tiempo no lo voy a hacer. Y créame, por fe, como dicen, esto Juan ve llegar. Juan estaba bautizando y ve llegar a Jesús. Y ahí es donde Juan pronuncia estas palabras. A ese momento que Jesús entra al agua, Jesús tenía 30 años. 30 años. Y su ministerio duró lo que dice la profecía que iba a durar. Por eso nosotros entendemos, nosotros entendemos que Jesús tenía 30 años porque muere de 33. Así que, Mateo 3.16, no sé si usted lo tiene, pastor. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez más, aquí estamos viendo el ministerio de Jesús que da inicio con el ungimiento. El ungimiento que él experimenta allí en el día de su bautismo. El bautismo en agua. Hermanos, es prácticamente el ungimiento del Espíritu Santo para Jesús. Y esto va a hacer que le dé inicio a su ministerio. Estamos poniendo las pruebas de cuando comenzó el Señor a revelarse como Mesías. Porque la profecía había dicho de que después de 62 semanas. Habrá siete semanas, dijo primero, y 62 semanas hasta el Mesías Príncipe. O sea, hasta cuando el Mesías Príncipe se revelara. Y estamos viendo que él se revela como tal en el día del bautismo. ¿Qué más dice Hechos mientras yo busco Lucas? Hechos 10.38 tiene un texto que es también muy interesante. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese, aquí habla del ungimiento. Nosotros sabemos, podemos decir que el bautismo es un ungimiento, pero también el poder del Espíritu sobre Jesús. Cuando el Espíritu Santo te unge. Y esa también pudiera ser la interpretación de esto. Pero vamos a ver qué dice Lucas 3.23. Dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio, o sea, cuando se dieron las cosas que hemos leído, lo del bautismo, el ungimiento. Dice que cuando esto dio inicio, al comenzar su ministerio, era como de 30 años y era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Así que como de 30 años. Esta edad, 30 años, era la edad donde los profetas iniciaban su ministerio, donde también los sacerdotes podían iniciar oficialmente su ministerio. La edad de 30 años. Tal vez cuando Lucas dice como de 30, es una forma aproximada de considerar la edad de él para dar inicio a lo que ya hemos dicho. Su ministerio ha sido ungido, ha sido bautizado, y por lo tanto debe estar en los 30 años, que era la edad cuando los profetas iniciaban su ministerio, y también los sacerdotes. Así encontramos entonces que queda contestada la pregunta. ¿Cuándo se reveló a sí mismo el Mesías indicando que la semana número 70 había comenzado? ¿Y qué edad tenía cuando comenzó esta secuencia temporal? Bueno, fue en el bautismo y fue cuando tenía 30 años. ¿Es donde profecía cómo se une a esto? El conflicto de los siglos, páginas 326. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Altajerges fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzaban al otoño del 27 d.C. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra del Mesías significa el ungido. El otoño del año 27 d.C. Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret, Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, se ha cumplido el tiempo. Usted puede leer eso también en Marcos 1, del 14 al 15. Esta cita está en el conflicto de los siglos, en la página 326. Aquí está claro, está claro esta cita, dando un resumen de lo que nosotros hemos tratado de explicar. Fíjese algo interesante. Fue ungido. Esto se cumplió en Jesús. Cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo se presenta como paloma, cumpliéndose también este ungimiento. Fue bautizado y también fue ungido. Y el mismo Jesús salió diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y así, hermanos, vemos entonces que nos da la profecía, la fecha de cuando Jesús inició su ministerio. Pero no nos da la fecha de su nacimiento. Sí nos da la fecha de cuando inicia su ministerio y también de cuando Él muere. Cuando hablo de la fecha, me refiero pues al año, para ser un poco más específico. Pero no nos da cuando nace. Uno puede sacar conclusiones. Si el otoño del año 27, Él tenía 30 años, eso quiere decir que Él nació en el otoño, por allá del año 3, 4, terminando por ahí. En el otoño del año 4 fechan algunos otros en el otoño del año 3 antes de Cristo. Pero podemos ver que no nace en el año 1 de este calendario que nos rige ahora, sino que Él nace en el año 3 o 4 antes de lo que fecha este calendario. Pero es en el otoño. Cuente usted. Si tenía 30 años, cuente usted 30 otoños y le va a llevar hasta por allá. Pero ¿qué quiero dar a entender, hermanos, con esto? Que desvirtúa, desvirtúa la misma profecía, ese falso día de nacimiento de Jesús, cuando lo ponen ahí el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que haber nacido en el otoño. En el otoño por allá del año 4 o 3. ¿Cuándo es el otoño? Ahí entre finales de septiembre y principios de octubre da inicio. Pero no pudo haber nacido en diciembre. Y aunque no es el tema del nacimiento de Cristo, el que estamos tratando, cabe presentarlo ahora porque las fechas que sí la profecía nos dan como de validez o de importancia para tener en cuenta son cuando inicia su ministerio y cuando muere. Fíjese usted, allí en el otoño del año 27 Jesús está siendo bautizado cuando los 483 años han terminado. Está Jesús en la última semana de la semana 70 que van a ser siete años. Está Jesús siendo prácticamente ungido. Está allí con eso recibiendo el título de Mesías y va a partir de ese momento a ser guiado por el Espíritu Santo para que cumpla. Cumpla con lo que la profecía decía y que vamos a ver mañana. ¿De qué manera entonces, hermano Ángelo, reveló Jesús esta profecía como un aspecto clave de su ministerio y del Evangelio eterno? Vamos a leer Marcos 1. Marcos 1 y voy a leer el verso 14 y también el 15. También, pastor, tenemos ahí hebreos y usted puede irlo buscando a lo que yo leo Marcos 1 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí está la manera en que Cristo se reveló esta profecía con un aspecto clave de que el tiempo se había cumplido. El Reino de los Cielos, ¡Wow! El Reino de los Cielos se ha acercado a los hombres. ¿Y cuál era ese acercamiento? Jesús, hecho hombre, caminaba entre nosotros. Alabamos y glorificamos su nombre. Pero hebreos, yo sé que va a ampliar este concepto a un nivel mayor. dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. aquí nosotros vemos que ahora que ya está ungido el Señor en el año 27, ahora Él es prácticamente también todo un sacerdote. Él, al venir a este mundo, viene a ser para nosotros no solamente nuestro Mesías, sino también nuestro sacerdote. Él, cuando llega aquí, viene para darle cumplimiento a esa doble función, Mesías y sacerdote. El don de profecía va a ayudarnos a entender más esto. La voy a leer entonces acá, si hay algo que usted desea aportar, lo hace. dice el mismo Cristo los envió a los discípulos con el mensaje, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, arrepentíos y creed el Evangelio, el mensaje que se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. Transcurrido el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, o sea, el ungido, Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán y el reino de Dios que había declarado estar próximo fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer, no era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Es el reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. La expresión reino de Dios tal cual emplea la Biblia significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. El trono de la gracia representa el reino de la gracia pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Así que hermanos el reino vino a establecerse en el tiempo que la profecía lo anunciaba. Jesús dijo el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la profecía de las 70 semanas. Yo estoy aquí ahora como el Mesías y estoy aquí para establecer mi reino en su primera etapa reino de la gracia en el corazón de los hombres y lo hago para darle cumplimiento al tiempo al tiempo profético de las 70 semanas. Estoy viniendo cuando la profecía lo indica para ser el Mesías y sacerdote de la raza humana. ¿Qué le llama la atención? Bueno, Pastor, aquí sin duda alguna llama la atención personalmente que Cristo viniendo como hombre se desprende para que esta profecía tenga su cumplimiento en el momento indicado y cuando comenzó también se hizo conocer él diciendo el tiempo se ha cumplido. así que Jesús yo siempre digo no escatimó el cielo no escatimó nada todo lo puso a nuestro favor y hoy podemos decir como dijo Jesús ese tiempo que él estuvo con nosotros se ha cumplido de nosotros depende hoy que nosotros podamos seguir levantando esta gran verdad 70 semanas 70 semanas que nos dicen a viva voz que tenemos un sumo sacerdote como decía Hebreo ese es el gran regalo un sumo sacerdote que se compadece de sus hijos hermanos y hermanas ahora nuevamente el tiempo de que Jesús venga está por cumplirse y el reino de la gloria se va también acercando disfrutemos mientras tanto el reino de la gracia es decir disfrutemos teniendo ya a Jesús en nuestro corazón como nuestro salvador como nuestro mesías y tengamos la confianza de traerle todo a él porque él también es nuestro sumo sacerdote vamos a orar y darle gracias a Dios porque llegó llegó para el mundo la esperanza llegó para todo aquel pecador la oportunidad de salvación en el tiempo que la profecía lo indicó vamos a orar gracias Padre porque la profecía bíblica no tiene ni premura ni demora se cumple cuando tú lo indicas y Jesús aparece en este mundo para traerle esperanza al pecador en el tiempo en que la profecía lo dijo gracias Señor porque tu calendario profético tiene sus fechas y tienen su importancia por lo que representa en el aspecto de la salvación de la raza humana hoy vemos Señor que Jesús nuestro Mesías Jesús nuestro sacerdote aparece en la fecha indicada y ofrece para nosotros todo este reino que es de la gracia primeramente en el corazón para luego desembocar en un reino de gloria gracias Señor porque Jesús vino para hacer posible la bendición de la salvación en el nombre de Jesús Amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fe por te suplicamos seas nuestro director cada cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús ven sin sin Gracias.